Estamos con Guido Sack, que es economista. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. ¿Hasta cuándo se va a tolerar esto? ¿Cuál es el precio de esto? ¿Es el ajuste o todavía no empezó? Hay una cuestión más estructural y una cuestión más coyuntural. La economía no crece hace 12 años. Tenemos una inflación que es incompatible con el crecimiento. En ese contexto, yo creo que las medidas de protección social tienen que incrementarse, no disminuirse. Pero el grueso es salir de esta situación de inflación porque mientras conservemos estos niveles de inflación no volvemos a crecer. ¿Y vos crees que estamos camino a terminar con la inflación? No, en principio yo no veo que estemos en ese camino, lamentablemente. Sobre todo porque hasta ahora no se han atacado todos los frentes de la inflación. Se han atacado algunos y no otros. Es necesario claramente reducir el déficit fiscal, llevarlo a un equilibrio, no seguir financiando el gasto con emisión monetaria, eso es fundamental. Pero no es suficiente. Y el sector público tiene un papel que jugar en lo que llamamos en economía política de ingresos. Pero es básicamente, si todos queremos estar más o menos igual o un poquito mejor, que nuestro poder adquisitivo aumente 1 o 2%, eso se puede hacer con una inflación del 100 o con una inflación del 10 o con una inflación de 500. Entonces el sector público tiene herramientas para intentar coordinar para hacerle una inflación más baja. No lo sabe nacer. No lo está haciendo el gobierno. Yo creo que por una cuestión más bien ideológica, piensa que no es necesario, que no es... De hecho, debe pensar que es contraproducente, pero lo cierto es que contraproducente no es y tiene una característica que va en línea con la ideología de este gobierno que es, no tiene costo fiscal hacer política de ingresos. Intentar coordinar, sentar en una mesa empresarios, trabajadores y sector público para intentar bajar. Pero ahora se metió con la nafta, ¿viste? Que le dijo a las petroleras que no suban tanto. Por lo menos una medida racional. Bueno, es muy probable que eso lo debería haber hecho desde el primer día de gobierno. Obviamente atendiendo... Está lloviendo en el piquete, mira. Está lloviendo en este momento. Sí, sí, te escucho. No, obviamente atendiendo las necesidades de cada sector, pero evidentemente los aumentos que hubo en estos meses, en algunos casos, seguramente fueron exagerados. Sí. Bueno, por eso, pero digo, alguien del gobierno llamó y le dijo, paren muchachos, una medida atinada, ¿no? Porque si no, te venían subiendo. Pero esto es lo que veníamos diciendo. Tendría que hacer esto... Alguien tiene que llamar. Con otras cámaras empresarias tendría que hacer lo mismo.